En las clásicas confesiones que se viven día a día en el matinal de Mega, su conductora Katerin Salosny rememoró una incómoda situación vivida durante la década de los 80. Yo voy a contar una experiencia personal, pero esto fue en los años 80 para que veas tú. Unas cartas que eran del terror y fax también, pero eran unas cartas que eran así, con tono, escritas a manuscrita, donde fue de acoso sexual, por decirlo así. Eran cartas ilegibles, eran muy fuertes. Fue por mucho tiempo, hasta que un día yo salgo del canal, no tenía auto. Salgo del canal caminando y un tipo se me acerca y me dice, soy fulano de tal, que era el que firmaba las cartas, y se me pone al frente y me toma así. Y yo quedé absolutamente paralizada. Lo único que le dije fue, suéltame, porque están los guardias atrás y te voy a denunciar. Entonces me dijo, y le pedí permiso a mi mamá para casarme contigo, y ella me dijo que sí y te vas a casar conmigo. Queda claro que ser un rostro de la televisión tiene un costo bastante alto. Por lo mismo quisimos conversar con la animadora de mucho gusto. Sí, es que eso fue como en los años 80, y fue súper fuerte y desagradable. Pero es poco en el tiempo y ya se acabó. Pero casos como los que vivió Katy hay por montones en nuestra queridísima pantalla chica. Y uno de los más recientes es el de la cantante Denise Rosenthal, quien tuvo que llegar hasta la justicia para defenderse de Raquel Durán, que la venía acosando desde el año 2014 con incesantes amenazas de muerte. Realizaba estas amenazas, como digo, escudándose o protegiéndose en el anonimato, que dan precisamente estas herramientas de redes sociales. Finalmente dirían en que el año 2015, la actriz y cantante Denise Rosenthal decide hacer una denuncia en el cibercrimen, y con esto se inicia una investigación, más de 50 mensajes, pero de amenazas directas de muerte. Pero Denise no es la única que ha sufrido este terrible precio de la fama. ¿Se acuerdan que a Tonka Tomicic en el año 2012 le sucedió algo similar? Cuando un ciudadano del Congo a las afueras de Canal 13 vociferó el mismo tipo de amenazas en contra de ella y sus compañeros Polo Ramírez y Andrés Cañulev. Mira, la verdad, de manera tranquila, pero con las personas, las tres personas involucradas y estamos en calma, pero tomando resguardos o tomando algunas acciones para evitar cualquier situación. Hasta el momento no ha pasado nada, así que estamos bien. Estas estupendas y guapas compatriotas son claros ejemplos de lo que puede transformarse el asidio de los fans. Pero nadie está libre porque la modelo argentina Rocío Marengo también fue víctima de un frenético acosador quien hasta aseguró y que mantuvieron una relación. Tranquilo, pero igual preocupado por lo que ha salido en el internet hoy día. Del domingo empezó esta señorita a poner que yo la había hackeado su Twitter. Me dice que la percibo, no hay que ver si ella me dio cuenta que yo fuera a verla, ella me dio cuenta que yo fuera a su casa, fuera de donde ella. ¿Algún momento Rocío Marengo te dijo a ti que ella estaba enamorada de ti después de haber puesto en Facebook que tenía una relación contigo? No, no mucho que, antes de eso me insinuó mucho que fuera a verla. Y por otro gasto, en el momento no tuve la plata, pero varias veces, tres veces me insistió que me quedara. ¿Te dio su dirección incluso? Sí, la dirección de su departamento. Ya, cuéntanos entonces cómo parte esta relación. Tú me dices que le mandaste flores desde acá de Coquimbo hacia Santiago. Sí, encomiendan, en un turbo encomiendan y le llegaban al hotel y a donde ella está. ¿Tú podrías asegurar o pensaste en algún momento que efectivamente ella sí también logró enamorarse de ti? Sí, pero después cómo que se, cómo que se corrió. Ay, chiquillas, ser famosa en nuestro país no es tan fácil como parece. ¿Qué hará que estos fanáticos lleguen a este límite? ¡Qué fuerte lo que estábamos recordando! ¡Qué buen archivo tiene intruso! Ese es Jamestown Jamestown, no sé cómo se llama. Llaman Jamestown, sí. ¿Quién era el acosador de Rocío Marenco? Roberto, mientras veíamos este material, que a todo esto cada historia es más truculenta que la otra. Es horrible. Tú viviste un episodio en vivo. Quiero que se lo cuentes al público. De hecho, cuando a mí me tocó reemplazar para la Si Somos, me acuerdo que estábamos grabando el programa en ese minuto, y de la nada aparece alguien del público, interrumpe la grabación, gritando hacia mi Santa María. Y era una persona que frecuentemente estaba acá, afuera del canal, y como que, entre comillas, no sé si acosaban un 100%, pero sí, ya tenían cierto temor algunas de las chiquillas del panel en ese entonces. Y más aún, pues si estáis grabando, y de la nada aparece, como que de verdad, en un principio yo no sabía si era un sketch que nadie me había informado, y lo estoy hablando súper en serio, porque no se entendía nada, ¿cachai? Pucha, pero qué pésima idea era el acosador, porque si el programa era grabado, obviamente eso iba a ser editado. Está bien, pero igual el susto que finalmente pasaron las chiquillas, y todo finalmente, ¿cachai? Uno tampoco tiene cómo controlar, y acá lo mismo, o sea, viven en una fantasía que de verdad es súper peligrosa, porque él como que asegura que Rocío sí estaba enamorado, casi que habían tenido un romance, entonces de verdad es sumamente peligroso hasta donde llegan algunos fanáticos. ¿Y cómo era la acosador? Una pregunta, era una persona que se veía normal. Es que en un principio se veía normal si era parte del público, ¿cachai? Entonces se veía normal, y de la nada, si, te vuelvo a repetir, yo estaba ahí, yo no sabía si era como una intervención, o tenía que parar, no entendía nada, porque finalmente se tuvo que controlar el tema. Hay que tener tanto cuidado. A mí me pasó una vez que una persona me empezó a seguir por Twitter, y me mandaba mensaje abierto, después interno por Twitter, que lo ayudara, que él era padre soltero en el sur, y que había hecho una compra a través de un portal de estos de compra por internet, y que el portal no le había cumplido con un celular que él había comprado con todo el esfuerzo para su pequeño hijo, que era el mejor alumno del colegio, y yo le empecé a ayudar, así, oye, ya, por portal, respondan, ¿por qué no le cumplen a este señor, no sé qué? Y por interno yo le decía, no, si ya va a resultar, me decía, no, Jenny, no resulta, y yo tuve la tonta idea de ponerle por DM, digamos, por interno le puse, mira, si no te llega el celular, yo te ayudo a publicar al aire, o sea, en mi timeline, estos mensajes diciendo, Jennifer Warner me dijo que me iba a comprar un celular, no me está cumpliendo, sé que te juro que fue tanto, tanto, que terminé transfiriéndole una plata, yo sé que estuve mal, pero sabes que te juro que era tanto lo que me presionaba, tuve miedo, mal por Rusia, tuve miedo, porque de alguna manera también yo le había dicho que le iba a ayudar a solucionar el problema, para comprar el teléfono, entonces yo después dije, ya, nunca más me meto en cosas, que fome, terminar siendo una persona a veces poco solidaria por no querer meterse en embrollo, pero la persona era tanto, tanto que me cansó. Que eso era un punto que quería tocar, porque a raíz de las declaraciones que daba, en el caso de Rocío, el acosador, me parece que uno mismo tiene que hacer el mea culpa, porque ahí él decía, muchas veces ella me decía, ven a verme, y quizás uno le dice una frase, que para uno es simplemente, no sé, sí, si quieres sacarte una foto con... ...personas que tienen algún tipo de problema psicológico, ...de, claro, de sentirse importante. Pero yo entiendo lo que vas, Clau, pero uno no puede cambiar su manera de ser, porque mucha gente también, cuando uno es simpática o se ríe, piensa que uno le está coqueteando, ¿cierto? O cuando eres simpática, que estás abriendo una puerta y quieres quizás algo con esa persona, entonces uno no puede cambiar su manera de ser, pero obviamente también tiene que hacerse cargo, por ejemplo, no dar direcciones, no dar información, ...porque de pronto uno promete algo, ofrece algo, como en la conversación, no, yo te digo, no sé qué, y esa persona después lo rescata, y dice, oye, pero sí, ella me lo prometió. Pero es que eso tiene que ver con lo que dice la Nati, a ver, tiene que ver con la personalidad que tenemos cada uno de nosotros, de los que estamos expuestos en televisión, y eso es verdad, yo lo encuentro de razón la Nati, y no tiene por qué cambiar. Ahora, sí hay que tomar medidas, y si sientes que esto va sumando, que va traspasando una línea, en el fondo, poner el freno, o poner el parelé, porque mucho hablaba... Pero tú lo puedes poner, ¿pero qué pasa si la otra persona no lo quiere poner, y ya se siente parte de tu vida? Pero ya en el punto, lo que tenés que hacer, yo siento que Denis Rosenthal lo hizo súper bien. Denis Rosenthal esto lo llevó al lado de la justicia, cuando sintió que ya estaba muy complejo, es importante lo que dice, lo que se determina en el caso de Raquel Durán, y lo que dice la Jenny, era una niña que uno la veía completamente normal, acá hemos hablado mucho de, oye, no, si se ve normal, no es tan normal, acá hay gente que uno puede no identificar, los trastornos psicológicos, psiquiátricos, no se reconocen a simple vista, podemos estar nosotros acá, con una persona que tiene una personalidad de acosador, y no nos vamos a dar cuenta, ¿cachai? Entonces en el fondo, lo que hacen acá, el determinar que se tiene que hacer un examen psiquiátrico, me parece que es el mejor...